Si a ti te gustan los juegos de cartas coleccionables, los animales y los juegos mexicanos, este juego es para ti. Antes de empezar con el video, quiero recordarte que si te gusta nuestro contenido y quieres apoyarnos a que sigamos haciendo más y más constante, puedes entrar a Patreon y apoyarnos por allá. Ahora sí, vamos al video. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rob Campos y el día de hoy vamos a hablar acerca de CODEM, un trading card game que se creó aquí en México. Nosotros tuvimos la suerte de conocerlos en la Rola Game Expo y pudimos probar el juego. Entonces nuestros amigos de CODEM nos pidieron si podíamos explicarles un poquito de esto y que vieran qué es lo que incluye el juego. Bueno, empecemos por lo más básico. El término trading card game, para los que no lo conocen, son juegos en los que cada carta es única y le aportan un valor distinto a tu baraja. Entonces en estos juegos tú puedes comprar barajas, sobres o cartas separadas que agreguen toda una estrategia distinta a tu juego. Los juegos más populares de este tipo son Magic, Pokémon, Yu-Gi-Oh! entre muchos otros. CODEM es un trading card game que se está creando aquí en México. CODEM es un juego que tiene esta misma mecánica de colección de cartas en la que puedes comprar los decks o puedes comprar cartas por mejora. Lo que hacen ellos es que varían un poquito en esta parte ya que en estos otros juegos una carta foil o estas cartas brillantes son cartas que valen muchísimo dinero y que te aportan una ventaja demasiado grande. Entonces son juegos pay to win o compra para ganar. Ellos intentan evitar esta parte haciendo que las cartas foil o que brillan sean cartas que puedes conseguir de todos modos en modo normal y ya sea por gusto que la compres brillante, no tanto por su poder. En este juego utilizaremos únicamente 22 cartas y con eso estaremos listos para empezar a jugar. Realmente el juego es muy sencillo. Tienes una zona principal en la que puedes colocar tus cartas de ataque. Tienes un protector que es una carta que te va a estar dando ventaja durante cada cierto tiempo. Tienes una carta de bio que es una carta que te va a dar un efecto durante toda la partida. Tienes un espacio para las cartas de equipo que son para las cartas de este juego que se llaman Rot e Ixin. Son cartas específicas de este juego y que se pueden equipar a las cartas que tienes en tu zona principal y les dan alguna ventaja. Aquí cambia un poquito la dinámica ya que la mayoría de los juegos es tomas el mazo y lo barajeas. En este no. En este tú acomodas las cartas como tú quieras y cada cierto tiempo tomas tres cartas, eliges una para jugar y las otras dos se colocan hasta abajo. Entonces el juego no se vuelve tanto de azar sino un poquito más de estrategia de qué vas a sacar en qué momento. El juego en realidad es algo muy sencillo. Todas las cartas te dicen específicamente qué hacen, cuánto daño hacen y cuánto tiempo de espera tienen para volverlas a utilizar. Las cartas de la zona principal tienen puntos de vida. En cuanto se les acaban estos puntos de vida, las cartas son mandadas a extinción. Y si llega a haber un número de cartas en la extinción, acaba el juego y pierde esa persona. Entonces como ven el juego es básicamente, coloca tus cartas estratégicamente, ataca a los otros, defiéndete y evita ser la persona que mande más cartas a la extinción. Este juego me tomó un poquito por sorpresa. Yo realmente no soy mucho de trading card games. Si acaso jugué Yu-Gi-Oh! hace mucho, coleccioné alguna que otra cartita de Pokémon porque me gustaba. Y veía Magic y era como de, ¿cómo que el maná y esto y sacrifica? Entonces dije, no manches, esto no es para mí. Y no los jugaba. Me invitaron a jugarlo en la Rage y yo así de, pues no es mi estilo, pero pues ya estamos aquí, vamos a probarlo. Entonces me lo explicaron, el juego es muy sencillo. Empecé a jugar contra mi primo David y dije, ok, a ver qué tal. Empezamos a jugar, empecé a entenderle, vi como que era muy sencillo. Es atacas, giras, atacas, giras. Está disponible, vuelves a atacar. Entonces realmente dije, bueno, el juego está padre, está sencillo. Pero yo vi el arte y dije, no manches, estas cartas se ven increíbles. Se ven súper bonitas. Tú ves las cartas y dices, esto se ve un juego súper profesional. Y la verdad es que así es. El juego es mexicano y están haciendo una calidad increíble. Están empezando a crear todo este mundo de trading card game mexicano. Y están empezando a armar torneos en el que la gente ya empieza a ubicar este juego. Empiezan a coleccionar las cartas y empiezan ya a ser un mercado y una comunidad de Kodem. Si a ustedes les gustan este tipo de juegos como Yu-Gi-Oh, Pokémon, Magic, cambia un poquito las mecánicas de las que están acostumbradas. Pero realmente el juego funciona exactamente igual. Coleccionas cartas, atacas, pero aquí la diferencia es que no tienes puntos de vida, sino que es a las tantas cartas que mandan a extinción, pierdes. Entonces tienes que ser muy estratégico en qué defiendes, cuándo atacas, a quién volteas, a quién mantienes oculto. Yo se los recomiendo bastante, a mí me gustó muchísimo, no soy mucho de trading card games, pero lo disfruté, fue sencillo y rápido de entender. Entonces si les gustan los juegos mexicanos y los trading card games, no pueden dejar de ver Kodem. 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 Kodem.